Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos los impresionantes beneficios que el té de ortiga ofrece para la salud, dentro de los que se incluyen su capacidad para desinflamar la próstata agrandada o inflamada y proveer alivio rápido a los síntomas que esta causa, limpiar la sangre, el hígado y los riñones, aliviar las alergias estacionales, mejorar la circulación sanguínea, proveer alivio a los síntomas menstruales, luchar contra el mal de orín y contra los cálculos renales, bajar el azúcar en la sangre y bajar la presión arterial, entre otros. También conocida como ortiga común, ortiga verde, pringamosa o picasarna, entre otros, y cuyo nombre científico es úrtica dioica, los beneficios que la ortiga nos ofrece se atribuyen a su gran contenido de compuestos tanto nutricionales como medicinales. La ortiga es una planta común que crece en muchos países, pero si vives en un lugar en donde no puedes conseguir la fresca, se puede encontrar seca en tiendas naturistas y en tiendas en línea. Esta planta contiene una buena cantidad de vitaminas A, C y K, vitaminas del complejo B, calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio. También tiene ácidos linolénico, linoleico, palmítico y cafeico, entre otros, que junto con sus aminoácidos esenciales, caenferol, quercetina, cumarinas, betacaroteno, luteína, siaxantina y otros carotenoides, le dan propiedades antioxidantes, desintoxicantes, astringentes, antiinflamatorias, antihipertensivas, antiglucemiantes y antihistamínicas, por mencionar solo algunas. Una de las formas más utilizadas para obtener sus beneficios es el consumo de un té preparado con sus hojas. En un momentito veremos cómo prepararlo y utilizarlo, pero antes veamos los impresionantes beneficios que esta bebida nos ofrece. Número uno, es un muy buen remedio casero para la próstata agrandada o inflamada y sus síntomas. Según los resultados de estudios publicados por PubMed e investigadores del Instituto de Urología de Rusia y otras fuentes confiables, este beneficio se atribuye tanto a la capacidad de sus compuestos para prevenir que la testosterona se convierta en dihidrotestosterona, un andrógeno que causa agrandamiento de la próstata al unirse a los núcleos de sus células, como a sus esteroles y a sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, astringentes y diuréticas, que en conjunto no solo detienen el crecimiento de dicha glándula, sino que también la desinflaman y proveen alivio a los síntomas que una próstata agrandada puede causar, tales como necesidad frecuente y urgente de orinar, dificultad para comenzar a orinar, flujo de orina débil o que se detiene y vuelve a comenzar, dolor al orinar, aumento de la frecuencia de orina por las noches, dificultad para vaciar la vejiga por completo y goteo después de orinar, entre algunos otros. Número dos, es un excelente desintoxicante natural. Los potentes compuestos antioxidantes, desintoxicantes y diuréticos de la ortiga y su capacidad para estimular el sistema linfático y aumentar la producción de bilis convierten al té preparado con sus hojas en un muy buen tratamiento natural para limpiar la sangre, el hígado y los riñones, lo que según investigadores consigue al atrapar toxinas, metales pesados y otras sustancias dañinas que circulan en el torrente sanguíneo y expulsarlas del cuerpo a través de la orina y las heces antes que se adhieran a los tejidos de dichos órganos y empiecen a causarles daño. Número tres, es muy utilizado como un remedio casero para las piedras en los riñones. Los fitoquímicos presentes en la ortiga, como flavonoides, antocianinas y saponinas, previenen la deposición de calcio y oxalato, dos de los principales componentes de los cálculos renales, además de reducir los niveles de creatinina urinaria, efectos que junto con sus propiedades diuréticas naturales no solamente ayudan a prevenir la formación de dichos cálculos, sino que si ya se tienen, ralentizan su crecimiento y facilitan su expulsión. Número cuatro, puede ayudar a controlar la diabetes. Según investigadores de la Universidad de Toronto en Canadá y otras fuentes confiables, este beneficio se atribuye a la capacidad de algunos de sus compuestos para ayudar al páncreas a producir o liberar más insulina e incluso imitarla, por lo que su consumo regular puede reducir significativamente tanto los niveles de azúcar en la sangre como la hemoglobina glicosilada A1C. Número cinco, baja la presión arterial. Este efecto se debe a sus propiedades vasodilatadoras que relajan los vasos sanguíneos, mejoran la circulación de la sangre y reducen la fuerza de las contracciones del corazón, lo que a su vez causa una reducción significativa en los niveles de la presión. Número seis, fortalece la salud ocular, beneficio que se debe a su contenido de betacaroteno, vitamina A, luteína y siaxantina, que es bien sabido protegen a los ojos contra el daño oxidativo causado por los radicales libres. Número siete, es un buen remedio para el mal de orin o infección urinaria y sus síntomas. Según estudios, incluyendo uno publicado por la revista fitomedicina de Elsevier, este beneficio se atribuye a sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y diuréticas que luchan contra las bacterias que causan dicha afección, reducen la inflamación que ésta puede causar y aceleran la expulsión de esas bacterias a través de la orina. Número ocho, es muy beneficioso para las personas con artritis. El té de hojas de ortiga se ha utilizado históricamente con muy buenos resultados como un remedio casero para tratar el dolor en las articulaciones y los músculos adoloridos y de hecho incluso la fundación de artritis lo recomienda como un tratamiento natural para la mencionada condición, beneficio que investigadores atribuyen a sus propiedades antiinflamatorias, estimulantes y rubefacientes que en conjunto reducen la inflamación e hinchazón en dichas partes del cuerpo. Número nueve, lucha contra las alergias. Gracias a sus propiedades antihistamínicas y antiinflamatorias, este remedio se ha utilizado durante mucho tiempo en Australia y otros países como un tratamiento natural para aliviar los síntomas de asma, rinitis alérgica y otras afecciones alérgicas estacionales. Y número diez, ayuda a tratar los síntomas menstruales. Se ha comprobado que el té de ortiga es muy eficaz para proveer alivio rápido a los síntomas premenstruales incluyendo los calambres y la hinchazón al tiempo que gracias a sus propiedades astringentes minimiza el flujo sanguíneo durante la menstruación. Vale mencionar que aunque una gran cantidad de estudios se han enfocado en los beneficios de sus hojas, también se ha comprobado que la raíz y los tallos de ortiga son muy beneficiosos. Para este remedio se pueden utilizar ya sean solamente las hojas o una combinación de las tres partes mencionadas, ya sean frescas o secas, en este caso lo voy a preparar con hojas secas. Para el mismo vas a necesitar cuatro cucharadas de hojas de ortiga secas trituradas para prepararlo, las echas en una olla que puedas tapar y le agregas un litro o cuatro tazas de agua. Si fueses a utilizar la planta fresca, en ese caso puedes utilizar de 10 a 15 gramos ya sea de solamente las hojas o una combinación de las hojas, raíz y tallos. Algo a notar es que esas cantidades, ya sea de las hojas secas o la planta fresca, se pueden aumentar o reducir dependiendo de qué tan fuerte se desee el sabor de la bebida. Cuando tengas los ingredientes en la olla, pones a hervir a fuego medio durante cinco minutos, retiras del fuego, tapas la olla y dejas reposar de cinco a diez minutos adicionales, teniendo en cuenta que mientras más tiempo pase, más fuerte va a ser el sabor del té. Cuando haya pasado ese tiempo, lo cuelas, si lo deseas, le agregas el jugo de un limón y completamente opcional, si puedes consumirla para darle un mejor sabor a la bebida, le agregas un poco de miel. La cantidad preparada debe ser más o menos tres tazas de té, las cuales se sugiere beber durante el día, ya sea tibio, caliente o a temperatura ambiente, una taza en la mañana antes del desayuno, una después del almuerzo y la otra después de la cena. Como un remedio para limpiar y desintoxicar el hígado, la sangre y los riñones, se sugiere beber este té durante dos o tres semanas consecutivas y repetirlo como medio preventivo cada tres o cuatro meses. Para las infecciones urinarias, tomarlo durante dos semanas, aunque los síntomas hayan desaparecido, como un remedio casero para la próstata agrandada o inflamada y sus síntomas y para los demás beneficios mencionados, aunque muchas personas aseguran que empiezan a notar los resultados en tan solo unos días después de empezar a tomarlo, se sugiere beberlo durante al menos 30 días consecutivos y de ahí en adelante durante el tiempo que se desee o hasta obtener el resultado deseado. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.